Soy Mariale Soy Maricarmen Kiwi Kiwi como las frutas, pero más sabrosas Arroba Maquillaje Hoy Arroba Maricarmen FH Arroba Farmatodo Vamos a enseñarles a hacer un maquillaje para una fiesta Mi teléfono, Mariale mi celular Fui abajo, fui abajo Hola mi amor Mi vida, discúlpame, es que no tenía el celular a la mano Pero ya estamos casi listos ¿Y tú? Importante, primero una buena base Sí, Mariale está aquí conmigo, saluda Marile Hola Luisa, estoy lista Ya estamos listas, listísimas No, ya estamos abriendo la puerta Mira, escucha las llaves Y lo que voy a hacer es utilizar un pincel de este estilo Que es sintético, es especial para la base En dos minutos estamos listas Chao Ay no Pero ¿dónde está Kiwi? Muchachas Kiwi No hay que llegar No, no hay que llegar Kiwi ¿Y tú estás lista? No O sea, tú no estás maquillada No, ya Luisa Luisa está abajo Voy a tomar un poco de polvo suelto Si quieres mayor cobertura Puedes hacer este movimiento Concentras y ruedas ¿Qué estás haciendo? ¿Los runos? Sí, unas ondas A mí me encanta eso que tú haces con la plancha solamente Ay No la tienda, no la tienda Ay no, le tengo que contestar Dato Colocas la plancha En este sentido Empujas hacia abajo el cabello Y luego Doblas ¿Sí? Vas a ir bajando el cabello Sin dejarlo mucho tiempo Porque lo vas a quemar Así que vamos en No, no, no Es que le voy a tanquerir Se va a chicharrar el pelo 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 Se va a chicharrar el cabello Los bomberos Y ahora vamos a pasar a las sombras Lo que vamos a hacer es concentrarlo En nuestro párpado Estos movimientos Haciendo moteaditas Para que se fije bien este color Toma un tono oscuro Puede ser marrón oscuro Negro Y vas a dar aún más profundidad Quieres colocarla justo donde se hunde Tu párpado Y luego vamos a alargarlo Para conectar con nuestras pestañas Y crear una forma de beige No, mi amor Ya, mira Ya, de verdad Kiwi, vamos Lo que quieres hacer con tu delineador Es aplicar en la parte superior Y tu párpado Pegadito a las pestañas Suaviza todas estas líneas Con tu sombra negra Y puedes ayudarte con un pincelito Súper, súper chiquitito Mariana, toma Yo tengo el pelo listo Maquillame este ojo Y yo me voy rebando el pelo A este lado Ay, no Kiwi, tú quieres que Luis Uy, me mate Ahora aplica tu máscara Y por supuesto Tu labial o brillo El que más te guste Te quedó bien, te quedó bien Ya va Kiwi Que aquí se echó arriba, ven Ya va Esto es lo peor Maquillarse apurada Lo peor Y para terminar No olvides tu rubor Un poquitito Justo En tus pómulos Ya listas, listas Vámonos Vámonos Ay, mi celular Ay, Luis me va a matar